El director de la prensa limeña es una prensa fascista, es una prensa nazista, esconde la realidad, la prensa miente, miente constantemente. Beto Ortiz se pronunció sobre las últimas declaraciones del premier Aníbal Torres en su programa en vivo y en directo Beto a Saber. Pues el titular del gabinete ministerial señaló que es necesario tomar medidas ante los ataques de la prensa, sobre quienes dijo que nunca van a hablar bien del gobierno de Pedro Castillo. El presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, tuvo expresiones peyorativas contra el trabajo periodístico, particularmente con la prensa limeña, a la que acusó de atacar permanentemente al gobierno de Pedro Castillo y de crear una ficción de la realidad. En esta misma línea, Aníbal Torres acusó a la prensa de ser nazista y fascista a la vez. También le acusó de ser de la derecha y de la ultraderecha y que frente a sus supuestos ataques había que tomar medidas. También acusó a la prensa de ser dañina para la sociedad, en especial para la niñez y la juventud peruana. Veamos qué fue lo que dijo Aníbal Torres que desató la ira de Beto Ortiz. De nazi. El gran adorador de Hitler ahora nos acusa a nosotros de nazis. Fantástico. Vamos a escucharlo. Un gran sector de la prensa limeña es una prensa fascista. Es una prensa nazista. Esconde la realidad. La prensa miente. Miente constantemente. Es demasiado cínica. Aparece como que si fueran ellos grandes intelectuales. Aquí esa prensa nazista, fascista, por supuesto que está siguiendo estrictamente las reglas del nazista Goebbels. Miente, miente que algo quedará de propiedad de quién son los grandes medios de comunicación de Lima. Son de propiedad de esa clase poderosa. El diario El Comercio y toda la prensa concentrada. Canal 4, Canal 8, Ojo, Perú 21 y toda esa prensa concentrada. De propiedad de quién son. Mire usted, de los más grandes delincuentes que ha tenido el Perú. Esa es la pura verdad. Y esos ladrones, esos ladrones, esos corruptos, esos corruptos son los que me atacan durísimamente. Y tienen razón de atacarme. Porque no, al ladrón no le gusta que le digan ladrón. Y bien, ¿qué piensas al respecto? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal. Perfecto, perfecto, perfecto.